No, no, no soy pa' ti, yo no te quiero herir Podemos vernos un par de besos y no más de ahí Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo De mí no te enamoras, ya no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamoras, cambia flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Yo te lo perdí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras en sentimiento Pero te volviste mala, tú ya lo siento Tú sabes que soy un pitcher, que estoy por ahí a switch No digas que algo te hice Sí, yo sé que tú estás loca porque de nuevo te pise Y yo no estoy pa' relaciones, ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controles, no soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo De mí no te enamores Yo no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Que ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Pa' carajo las flores No creo en nada de eso Ni en el mundo de colores Mala mía lo siento Yo tengo mis razones Te ilusionaste Pero a mí sí cojones Si yo no pienso en ti No te emociones Dile que pido que yo a ti te vacaciones Siga detrás de mí No te voy a mentir Ya es muy difícil Que me vuelve a enamorar El mío quiere engañarme Pero no me voy a dejar Lo veo muy difícil Que me vuelve a enamorar Juro que si me lo encuentro Lo voy a secuestrar Me conociste en la calle Ahora no quieres que cambie Mi corazón está negro Y puede que un día de esto te falle Llámame cuando estés sola Cuando quieras que te guayes Pero no, no me hables de amor Que no creo en nadie No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces Y no más de ahí Pero no soy pa' ti Yo no te quiero herir Mala mía si con mi caricia te confundes Mele, mele Baby mala mía por picharte Yo sé que te envolviste si te trate aparte Juro de verdad yo no iba a amarte Solamente fue la lucha para poder darte Mami yo te fui sincero Ya no te quiero Tú es pasajero Solamente estoy puesto pa'l dinero Ya no me enamoro Yo soy un cuero A mí me fallaron una ballera Por eso sufre otra Yeah Yo solo quiero una noche loca Con mujeres que se lo colocan Cero amor estoy en mi nota Mi nota enamora Yo no creo en amores Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Si no te enamora Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Ah, no me enamoro Guau Éy, huela, yeahy, huela To'le oí Nous cumplen Nos rival no